Padre, nos dirigimos a su santidad desde este pueblecito de Navarra llamado Garisoain. Así comienza la carta que Álvaro Calderón, en nombre del Consejo de Garisoain, ha enviado al Vaticano. Lo que es propiedad de todos siga siendo comunal y siga inscrito a nombre del Consejo. Y es a la petición que la ermita del Pilar siga siendo del pueblo. Los pueblos, tanto consejos como ayuntamientos, estamos obligados a defender nuestro patrimonio. Es una gran inmobiliaria, va por las propiedades y bueno... El litigio entre Consejo e Iglesia comenzó en 2008, cuando Garisoain inscribió a su nombre la ermita ante las inmatriculaciones que estaba llevando a cabo el arzobispado de Pamplona. Fue el primer ayuntamiento que la Iglesia llevó a los tribunales. Y esta misma semana se ha conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha desestimado el último recurso interpuesto por el Consejo. Agotada la vía judicial, el Consejo de Garisoain apuesta ahora por la vía espiritual. Han enviado una carta al Papa para que interceda en el litigio de la ermita del Pilar. Y es que ya se sabe, la esperanza es lo último que se pierde y aquí en Garisoain tienen fe. Pero bueno, oye, la esperanza es lo último que se pierde. Certificada, saben que la misiva ha llegado al Vaticano. Ahora esperan la llegada del cartero con la respuesta del Santo Padre.